Estamos frente a la estatua o monumento al cacique Oberá y estamos en la ciudad de Oberá Misiones y acá está el cacique Oberá, personaje histórico enraizado a nuestra historia ciudadana ya que su nombre fue impuesto al naciente pueblo de Oberá por decreto del presidente de la nación, don Marcelo T. de Alvegar el 7 de febrero de 1927, en el siglo XVI lideró el movimiento de liberación guaraní contra la servidumbre colonial a la que lo habían sometido la conquista española a través del régimen de encomienda en la antigua provincia del Paraguay pueblos guaraníes enteros en franca rebelión se pusieron a sus órdenes y así el nombre de Oberá resplandor del sol corrió por los montes exaltando la imaginación y esperanza de la raza desdichada que los habitaron bueno, y acá está entonces, ¿por qué se llama Oberá? Oberá, y ahí está el sol resplandor del sol linda historia vamos a ver que acá es una de las entradas a Oberá hay mucho humo allá en el monte por ahí va y por ahí va bienvenidos a Oberá abuelo de los montes exaltado del sol